a bien a bien a usted Tiene clóa bumi, falsedad, en otra clóa bumi Sin verde, pero a mitad canta por Sin polis parando y pisarán a mi ama Domina, un gato domina Hamburg, pastel dominos Quita el level set, tiene pizza Mita come, tiene cuy tu día Mamá, criándome, mamí, escucha Corazón y canto, una macona sin bebida Locura, no, 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 no Catuna, catuna, papapá, catuna, catuna Catuna, 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 catuna Catuna, catuna, catuna Vino que está por la noche Nunca me no escucho por nada Porque cuando nos vemos con los dos de la ventana Mi mamá, me da, me sigue No puedo al menos, me da, me da, me da, me Comigo, me da, me da, me da, me da, me da Me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da Nel lugar, mora en China Tata, vini, pancha, mi mamá Caralho, chau, 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 chau Está sin miedo, pero no tomar el día Caralho, chau, 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 chau Vamos, vamos No tomar el día Mi mamá, cría, mi mamá, escucha Curazón y cantuna Macones sin bebida Locura Vino que está por mucha Catuna, pat, pat, pat Catuna, catuna Pat, pat, pat Catuna, catuna Pat, pat, pat Vino que está por mucha Ay, 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 ay Curazón y cantuna Ay, 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 ay Y no quita por mucha. Catuna, Catuna. Corazón seca. Van a dos, un, di, horas, tres, tapa. Catuna, Catuna. Poco la que yo le cacho con tablas, con t'amor. Catuna, Catuna. Flap, flap, flap. Catuna, Catuna. Flap, flap, flap. Catuna, Catuna. Flap, flap, flap. Flap, 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 flap. Quita el double set. Tiene pizza. Car, 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 carayon, yo. Hubi familiar. Quita el double set. Tiene pizza. Mientras comen tiene coituría. Mamá, criami. Papi, escucha. Corazón de Catuna. Bacones sin bebida. Locura. Mi no quita por mucha. Catuna, Catuna. Cada viñón, yo. Hubi familiar. Tiene pizza. Tiene pizza. Catuna, Catuna. Cada viñón, yo. Hubi familiar. Toma. Mi mamá, criami. Papi, escucha. Corazón de Catuna. Bacones sin bebida. Locura. Mi no quita por mucha. Catuna, Catuna. Cinta. 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 Día.